Bueno, aquí estamos en el MissVenezuela.com Estoy disfrutando de poder enviarles mi saludo Hemos vivido momentos muy importantes, muy bonitos y llenos de mucha emoción En el ensayo casi lloro cantando el tema Sufra pensar que el destino, mis noches sin ti Doy gracias pues a Venevisión por darme esta parte principal Muy importante, cuando interpreto un mitlas de 6 canciones Que me hacen sentir muy importante para el evento Como importante es el mismo Estoy sumamente agradecido a Venevisión, MissVenezuela.com Hicimos la entrega del libro, de mi libro, es la segunda edición Las ventas un gran porcentaje va para Operación Sonrisa Para curar, operar a muchos niños que nacen con el labio de porino Paladar rendido Y que yo sé que van a hacer sonreír a muchas madres y padres Que son los que más sufren esta situación Agradezco a ustedes por permitirme darles un saludo a todos los que de una u otra forma llegan a mirarles Que son muchos, millones de personas que se insertan acá en esta bella página Llévesela en su mente MissVenezuela.com Oscar de León Siempre en cosas buenas y bonitas Esta es una de ellas Las quiero mucho Y de gratis No cuesta nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!